El cabras, de cabrick Acabo de hacerle con polvorin, 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 polvorin Lo voy a matar ya Acabas de hacer que? Meto con polvorin, polvorin, con 7 kills, ahí nomás Acaba de hacer si gorcho una en squad 8 kills Es tu, el cabrón de el El solo, eh Pero esto no estábamos más palmera que la virgen Ya ha marcado ahí Mola tapar también, eh Están fuertes aquí arriba ¿Has visto? Si, la base esa, si Es guapa, eh Que estas en la loja No, aquí, no, aquí, no, aquí No, aquí, no, aquí, no, aquí La mañana A Mola Yo a la de Bambano, esa hice, a la de Los Aliados no he caído todavía A la de Los Villanos, si ¿No has caído a la de... No has caído a la de la sal? No, no, has no ido, no A la laboratorio Es muy guapo Se ha probado bastante bien encima Para jugar solo ahí ¿Veis alguien? No No Voy a la segunda casa Voy a la tercera A la moderna Me gusta mucho Solo encuentro botiquines, dos botiquines, si Bueno, oye, ¿estás bien? Tiene la ropa por la... Tiene la ropa por la... Tengo dos cuchillos aquí, acá Tengo una cuchilla Eso te oye como si estuvieras en mordo Ya, esto oye fatal, ¿eh? Marché, no sé qué micrófono detienes, pero... No, es que tengo... Tengo que abrir el micrófono, ¿eh? Ahora tengo que abrir el micrófono Vale, tengo un loop de la hostia, ¿eh? Tengo dos botiquines, dos potis gordas Por si alguien quiere lo que sea Yo tengo tres potis gordas Escuchando para ver si alguien pilla pesetillas Eso es Yo tengo fusil azul y la escopeta nueva Veamos Saltador, vio Bueno... Eso es la vida Ojo que no estaría mal utilizar saltador, ¿eh? Increíble No quiero, es mi saltador Podemos ir a la base Y no parece que haya caído nadie Luego de arriba va a marchar, ¿no? Y luego va a utilizar el saltador Pero si el dueño del saltador quiere No sé yo, me tienes que convencer ¿Puedo convencer a base? ¿Ostias? No creo yo Pues nadie tiene que actitud, ¿no? Que un erizo Que sí, usamos donde medidas El puto saltador ¿Alguien se ha caído por ahí, no? No, 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 no El puto saltador Cuando suba ahí Tú habéis desmantelado la base hasta los cimientos Pues hay una escalera ahí de la virgen Lo que pasa es que aquí es una cofre Que rollo más grande, ¿por qué tengo que venir aquí, tío? Si había casas sin hostear todavía, ¿no? No Te voy a dar una opción Vale, yo tengo una de 50 ya Quique, no sé quién ha sido el listo Que me ha puesto una escalera y me la ha tapado Borges Me cago en Dios, tío Ven aquí, ven aquí Qué bueno 20 años más Oigo el puto cofre, la hostia Paso línicamente de buscar eso No, mira, está aquí No, queda mil vueltas Arriba, para abajo, para arriba, para abajo Pero nada El saltador puede ser muy guapo Yo solo he subido aquí para gastar material Es la hostia, tío O sea, no he pillado nada A ver, ¿qué queréis? El saltador, por él ya Como nos ve alguien construir esto Nos va a reventar el ojete No, no hace falta que hagamos mucha altura A ver, pues lo pongo aquí Que pongas dos Y vamos para, qué qué sé ¿Pichos? ¿O túneles? ¿O qué? Que no puedo poner esta mierda O qué hostias, tío A ver, va, quita esta mierda Qué hostias Borges Túneles Venga, venga, va Túneles a donde lleguemos A pisos directamente Cabras, toma Venga, ven aquí Gente, gente ¿Quién hacía eso? Cabrón, tío Tonto, morra La vamos a poner yo ¿De dónde? Ahí Mirad Vienen de las casas de túneles Hacia túneles Sí, sí, sí Vamos a hacer por tu casa normalmente Hostia, mira, Ramón también, eh Ramón Venga, vámonos para Ramón Que se nos la liamos Es uno solo Voy a pillar altura aquí No, no, son dos Dos por lo menos, eh Dos he visto yo Dos Dos túneles para arriba, eh ¿O no? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Y hay otro saliendo de pisos Por 26 Se van para Ya, ¿qué vamos a poner yo? No, si me miras Ramón Qué hostias Vale, vale Cabo en Dios Voy a esperar Es que fijo que van aquí al camión, tío No han pasado, ¿no? No, yo no los veo Aquí estamos muy expuestos O sea, digo, un flancazo nos tumban a dos Pues vamos al camión, ¿no? A saquear, o qué Si no me ha salido Ahí, ahí, ahí Está aquí, está aquí Una, dos, tres Vaya manteo Qué hostias que se ha comido el pavo El otro Está aquí compañero, eh Me llevo el motiquín si queréis Que tengo yo uno, guía Yo tengo dos, eh Vale, pues Lo chumo yo Que tengo solo uno Vale, bien La poti gorda Tengo tres potis gordas, ya Ya la llevo yo Son dos, además, eh Son dos, eh Ah, sí Son dos, sí El tío, el otro compañero, ¿dónde estará? Mira, este fusil de caza, qué majo Mira, no lo he visto Vale, pues nos movemos para Ramón, ¿no? Está ahí, está ahí Está en el autobús de 120 Ah, sí, en el otro lado Sí, sí Vale, juega aliente Hay otro, eh Hay dos Vamos Vamos, chavito Ruseamos En todo Bueno Eh Me cago en Dios Este aquí, tú Que viene el botu Hostia Vale, otro ha caído, eh Vale, hay uno Vale, es tu palmera Falta el compañero, ¿eh? Mierda 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 Deja aquí el botiquín Deja aquí el botiquín Tengo otros dos todavía Tengo que tomar el botiquín ya, ¿eh? No hay otro Tengo otro, telo, 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 porque estás más palmera que la virgen Vos, uno Tengo que dejar potis azules, ¿eh? Ya, ya he visto Tengo yo ocho pesetillas, ¿eh? Tengo yo dos de 50 ahora, ¿eh? O sea, yo también tengo dos de 50 Tenía cuatro Tengo siete pesetillas también, ¿eh? Buah, no, 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 no me jodas Es que... Ya entro, ya entro, ya entro, ya entro, ya entro, ya entro Espera, pero déjale que se acerque Vale, vale, vale Hombre, que le va quitando vida, tú Es que se acerca Mira, mira la vida de Jim Pache Vale, ya he visto que me chupo un botiquín y entro Espera, que me chupo un botiquín y entro Ah, te dejo un botiquín y no, Borges No, no, me estoy tomando... Vale No, no, no Claro, porque le va quitando vida a Ramón Aunque le empieces a curar Ah, buen dios Mi camino realista Llevo la amparadada, hombre Tienes tus mis escudos, ¿no? Yo tengo ocho Tengo ocho pesetillas, tío Vale, pero yo cojo que tú Y cojo la amparadada, ¿vale? Y de nada más tengo yo diez partes Vale, porque me chupo un botiquín ahora que tengo tres Ah, buen dios Qué rayo, macho Me he llegado, tío Qué fácil, moriste No está movernos la hostia Ya, vamos a empezar ya, porque si no... Joder, nos vuelve a pillar Ya Ramón destruye Eh, tenéis balas de fusil Sí, tengo yo para darte Toma, toma Bueno, vamos, te da... Luego vamos a perder el tiempo Que hay quien para ahí Te he dejado, yo le he dejado Qué rápido viene Ramón, ¿no? O sea, me parece como que estamos jugando una partida express ¿Qué tal, por comercio por ahí, no? Sí, venga, va Por donde sea, tío Que no nos toque ya Ramón, que ya... Ya quedan poquitos, ya trece Venga, once Mira, están aquí, están aquí Cabral, no te pongas el apte al disparar, tío Te he dado a ti cuatro o cinco tiros, macho Te las has puesto adelante Cuidado, hay dos más, eh Están tocados, eh, no tienen escudo, eh Mira, te he dado bien para el tiro Mira, Ramón, eh Pues uno está pillado, pues no tiene escudo Mira, vale, vale, qué susto tú ¿Qué? ¿Habrán muerto, no? ¿O qué? Mira, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¿Dónde, tío? No sé, está disparando con silenciador, tío ¿Qué polla? Aquí, 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 ya está, ya le he pillado, ya le he pillado Vale, vale Hijo de puta, yo estaba bien loco Eh, es a nosotros, eh Quedan siete Cabras Ah, ostia, ostia, ostia Creen que te estaban disparando o algo, tú Al límite Ojo, al límite No, mira, aquí Están justo en 347 dentro de comercio En una casa ¿Por qué está disparando con silenciador, tío? No entiendo eso ¿Dónde están? Que desfrío Ahí, en la casa esa de... En 345 Enfrente de la bola Ahí No, 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 a la izquierda No es de saltar, ahí No me saltaba Qué buena No, yo no he sido, eh Yo no he sido Qué sé yo, qué sé yo Ah, bueno, ha slipado, chale Yo no le he dado Quedan dos Quedan dos Están en ciudad comercio, allí, eh Sí Estamos detrás de aquí, abajo Viene Ramón, ahora Sí, pero ahora hay que pillar posición por aquí, por la derecha Por el árbol, por ahí Está aquí enfrente, eh 330 está el pavo Mira, 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 mira Van a acribillar Van a acribillar Van a acribillar Fuera, 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 le queda un toque, le queda un toque Alá, que va por culo Voy Hijo de puta, eh No, deja de cularme, eh Le he pegado un... Era bueno el pavo, eh No era malo, eh Queda uno Queda uno Sí, sí, te echo, te echo El que queda que es una cucharao, ¿no? Imagino Estará adentro alguna casa, fijo, eh Bueno, oye, estamos con la posición ganada Tú tienes lanzapepos, ¿no, cabra? Oye, en el anterior hemos ganado, ¿no, chapitos? ¿Pueden ser dos seguidas ganadas? No, en el anterior hemos perdido, tú Ha sido la de Igorchu, de Kamatabochu Yo creo que ahí hay loot, ¿eh? Yo creo que está ahí, en NN, por ahí Olvídate, no necesitamos nada O sea, tenemos la posición ganada Yo soy loot, que igual está ahí Que le han pegado, oye, lo que sea Está pegado ahí Tira algún cohete, ¿eh? Mete por algún cohete en algún hueco Igual el tío sale Ya le veo, está en 2,89 Donde estoy disparando, mira, cabras, aquí Donde estamos disparando, pega Están disparando, pero fatal Vea, le está ahí dentro A ver, tiene azul, le he pillado, le he pillado, le he pillado Está dentro de la casa Pero cuelaselas dentro, cabras No rompas paredes, mete dentro la... Ah, y dentro, eso es Ese cabrón ha salido por detrás Esto tiene que venir hacia vosotros Sí, 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 ahí, 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 cuélase ¡No! Cuélale las puertas Ahora, apunte por todo, ¿eh? En el del medio, igual En el del medio Ahora el del medio Ahora aquí ¿Dónde polla se ha ido, tío? No lo veo, tío Aquí, aquí, ahí está Está pasando el culo Joder, que está el timbanti, pesado ¡Hala! Cabras, el truco del cohete no es romper paredes Es meterle dentro del edificio el cohete O sea, los agujeros Si la pared al final no arrolla el cohete Se absorbe todo el daño Ahí va, ahí va Estaba rompiendo para que dispare